Hola, una gran colega nuestra, pero qué guay, va a dejarlo conmigo. Ella se llama Bárbara, un gran talento de Honduras también. Un aplauso, por favor, David, por favor, a la señora Bárbara. Bárbara, Bárbara, Bárbara. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso al maestro, por favor, Conrado Echavarría, ya atrás. Gracias. Un aplauso para Héctor Zotto, el encriptor para que te salga. ¿Tú le vas a tomar café? Va, se fue tomar café. ¿Estás soltera, Aria? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Jamás? No, la estoy disfrutando. Jamás es. ¿Vamos a poner la palabra de Ivani? La debo con Ivani, gracias. Esta canción es escrita y fue compuesta por Liliana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video